entre los grupos de whatsapp de los reporteros que estamos hacer un escrito dirigido al gobernador para que nos apoye económicamente a los que no tenemos un trabajo estable fijo que andamos batallando en donde no ocupamos un eslogan de nada ni de nadie nomás ocupamos que se haga el escrito y que lo firmemos todos nomás que ponga los datos por ejemplo, el mío que puede poner el periódico a la voz de Aguascalientes con eso que ponga ¿si me entiende? por eso, si no quiere poner el nombre que no ponga el nombre de los oiga, que no ponga el nombre de los colegas reporteros que ponga el nombre del periodismo o el nombre del periódico de cada uno para pedirle al gobernador que nos apoye que tal se nos apoya porque ahorita con esto que está pasando ¿qué le dijo? pues ya le dije que me mande el logo o que me abre para practicarlo no, bueno pues déjame llamarle ahorita déjame llamarle ahorita déjame marcarle ahorita déjame marcarle ahorita y yo le marco un ratillo más a ver qué dijo ¿está bien? te voy a mandar cuatro entrevistas ya voy bueno, muy bien está bueno mándenme a las para publicarlas y seguimos adelante y estamos en contacto así es mis amigos miren gracias a Dios cuando está uno bien con toda la gente hasta con los reporteros después me habló mi amigo el reportero donde cuando no voy yo a los eventos o a las entrevistas nos apoyamos y fíjense que en los grupos de whatsapp que tenemos se acordó de mandarle un escrito al gobernador al gobernador para todos los reporteros de Guascalientes que no tenemos un lugar fijo un trabajo estable que andamos batallando económicamente mandarle un escrito al gobernador para ver si nos puede apoyar la verdad entonces esperamos que que el gobernador lo haga porque